Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Gerson Carrillo, Director de Tecnología de la Información y la Comunicación de Transmilenio. Para nosotros es un orgullo que nos hayan invitado aquí al encuentro anual de usuarios de ESRI. Hoy les traemos para ustedes una muy breve presentación de todo lo que estamos utilizando nosotros de herramientas ESRI para el control y manejo de la operación que tenemos nosotros en Transmilenio y sobre todo, cómo estamos utilizando estas herramientas para llevarle a nuestros usuarios la mayor cantidad de información posible que les permita tomar muy buenas decisiones al momento de tomar el servicio y sobre todo que tengan una mejor calidad también de respuesta desde nosotros hacia ustedes en la operación diaria del sistema. Inicialmente les voy a contar sobre dos desarrollos que hemos estado adelantando nosotros en Transmilenio desde el año pasado. Es la estandarización de toda la información de la operación del sistema a través de los GTFS. Esto es a través de dos tipos de GTFS. El estático que les muestra la planeación que tenemos del sistema y el dinámico que nos muestra nosotros la operación en tiempo real de esa planeación del sistema. Los dos son bien importantes. El primero te permite a ti buscar qué ruta te va a servir para ir de un origen a un destino. Entonces necesitas ir a la universidad, necesitas ir a la casa. Puedes buscar en tu aplicación preferida cuáles son esas opciones de viaje. Y el GTFS estático te dice para planear cuál es la mejor opción. Luego ya viene cuando estás parado en la estación o cuando estás en el paradero zonal. Necesitas saber en tiempo real dónde está el bus. O sea, el bus que yo necesito que me lleve a mi casa cuánto tiempo se demora en llegar. Para eso como Transmilenio hemos estado construyendo también con el apoyo de ESRI esta herramienta que nos permite a nosotros visualizar en tiempo real dónde está toda la flota del sistema. Acá en este pantallazo podrán ustedes visualizar la ubicación en este momento de toda la flota troncal, de toda la flota dual, de toda la flota alimentadora del sistema. Previamente y para aquellos que son usuarios de nuestra TransmiApp, que es la aplicación oficial de Transmilenio, sabrán que desde hace cerca de un año ya contamos con el servicio de tiempo real de toda la flota zonal de los buses azules. Entonces en este momento nos encontramos haciendo el desarrollo para poder entregarles a ustedes a través de la misma TransmiApp los servicios de dónde está el resto de la flota del sistema Transmilenio. Importantísimo y que creo que lo podrán visualizar en la pantalla es que hemos desarrollado también la vinculación y la articulación con plataformas como Waze para poder no sólo mostrar unos tiempos estimados de llegada y una ubicación del vehículo en tiempo real, sino poderles también alertar a ustedes de cualquier incidente, de cualquier evento que pueda estar ocurriendo en la vía y que ustedes saben, esos accidentes terminan influyendo en lo que nos pasa a nosotros en la operación diaria del sistema. Entonces eso también es parte de la información que esperamos dentro de muy poco puedan todos ustedes consultar y usar en la TransmiApp, en la aplicación oficial de Transmilenio. Junto con esto tenemos un tablero de control. En este tablero de control, articulados con IDECA, vinculamos el mapa oficial, la cartografía oficial de Bogotá para poder hacer un seguimiento a diferentes zonas y a diferentes situaciones que nos están ocurriendo en la operación diaria del sistema. Entonces esto también es un desarrollo bien importante. Estamos articulándonos entre entidades, estamos aunando esfuerzos para poder siempre darles a ustedes el mejor servicio y poderles ofrecer siempre mejores alternativas de viaje en nuestro sistema. Por último, quiero mostrarles el tablero de control que desarrollamos también con apoyo de todas las herramientas de ESRI para el control y manejo de la pandemia del COVID-19 en la operación diaria del sistema Transmilenio. ¿Qué es este tablero? Este tablero lo que nos permite a nosotros es hacer un monitoreo, no lo digo en tiempo real, casi en tiempo real, porque primero hacemos una serie de acumulaciones de la información antes de poderlas presentar, pero es un muy buen tablero para poder saber cómo está operando en este momento el servicio de Transmilenio. ¿Qué estaciones son las más ocupadas? ¿Qué paradero zonal es el más ocupado? ¿Qué ruta es la más ocupada? ¿Cómo se está comportando la demanda a lo largo del día, a lo largo de cada hora en esta situación de pandemia? Y sobre todo, poder cuidarlos a ustedes, podernos cuidar a nosotros, cuidar a todo el mundo, en la operación diaria que tenemos nosotros en el servicio, poder tomar las decisiones que son importantes para no pasarnos de los topes establecidos de máxima cantidad de pasajeros que nos ha dicho el gobierno nacional y el gobierno distrital. Entonces, para nosotros esta es una herramienta muy útil que está libre, que la pueden consultar ustedes en la página de Transmilenio, www.transmilenio.gov.co, entran ustedes al geoportal, entran ustedes aquí al tablero de control de COVID y podrán visualizar toda la información que tenemos para ustedes sobre la operación del sistema Transmilenio. Por último, y solamente para cerrar, recordarles que como Transmilenio y como Bogotá, distrito, hemos liberado una gran cantidad de información que es muy útil para universidades y centros de investigación, y eso lo podrán encontrar ustedes en la página oficial de datosabiertos, bogotá.gov.co, o lo podrán encontrar ustedes en la página de Transmilenio, entrando al link del geoportal, podrán descargar rutas, paraderos, podrán descargar la demanda diaria del sistema y podrán descargar mucha información que, estamos seguros, será de mucha utilidad para los diferentes grupos de investigación o consultoras en temas de transporte que tenemos en la ciudad. Esto era todo lo que tenía para contarles. Muchísimas gracias por su atención y que tengan una muy buena tarde. Gracias por ver el video.